Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo improvisado, de hecho estaba editando el vídeo que tendréis mañana y compañía, esta semana estamos haciendo un poco de vídeos improvisados pero es lo que toca. Hoy acaba Apple de lanzar la nueva versión de iOS, iOS 14.1 y también iPad 2 14.1, que principalmente ahora leeremos las cosas que nos trae, viene a solucionar la mayoría de los problemas y sobre todo a preparar el sistema de iOS para la llegada de los nuevos iPhone 12 y iPhone 12 Pro que tendremos el próximo viernes ya en tienda y que veremos obviamente aquí en el canal. Así que para eso ya sabes, aquí venga a suscribirte. Pero además de eso trae mejoras en el HomePod de las que ahora hablaremos así que vamos a ir paso por paso viendo las mejoras que nos trae la primera gran menor actualización del sistema de iOS y de iPad. Bueno, iOS 14.1 lo que se dedica es a corregir la mayoría de las cosas que tenía problemas en la versión normal en la iOS 14.0. ¿Qué nos trae? Pues nos permite reproducir y editar vídeos HDR de 10 bits en la aplicación de fotos con un iPhone 8 posteriores, esto es para los iPhone 12 Pro que nos van a llegar el viernes, soluciona sobre todo problemas, problemas por ejemplo con los widgets, carpetas que aparecían en tamaño reducido a las pantallas de inicio, eliminar apps de carpetas que se arrastraban con widgets, problemas en mail, problemas que impedían ver información sobre la región de las llamadas entrantes, problemas también con la biblioteca de música al descargar o añadir canciones, problemas que impedían que aparecieran ceros en la calculadora o problemas en la resolución de los vídeos en tiempo real se veía reducida temporalmente al inicio de la reproducción. También problemas que hacía que el Apple Watch se mostrara información incorrecta sobre el material de la caja del iPhone o problemas que impedían que se pudieran configurar nuevos Apple Watch de un miembro de un familiar. También tenemos solución de problemas en la aplicación de archivos y también mejora de compatibilidad con los puntos de acceso inalámbricos de Ubiquiti. En la versión para iPad viene a ser prácticamente lo mismo simplemente que en vez de para los iPhone pues por ejemplo las resoluciones de HDR van a ser para los iPad que lo soporten y ahora vamos con la parte creo más importante y es que con iOS 14.1 ya tenemos actualización del HomePod. ¿Qué nos trae eso? Pues va preparando la llegada para el HomePod mini, luego nuestros HomePod normales ahora van a tener una Siri mejorada, vamos a analizar esa Siri, me lo dejáis aquí en la parte de abajo si queréis ver ese vídeo. Vamos a analizar en principio esta nueva Siri con estas nuevas mejoras tras los últimos años y a compararla obviamente con Alexa a ver cuál es la diferencia, a ver si ha Siri recortado camino frente a Alexa y sobre todo trae una nueva función que es la función de interfono que nos sirve para desde un HomePod poder avisar a otro HomePod o a varios de lo que queramos y mandar un mensaje de voz de una forma muy fácil e incluso fuera de la casa. Ahora mismo no deberíamos ver ninguna otra gran actualización, simplemente actualizaciones como mucho menores ante problemas que se puedan surgir en los dispositivos, por ejemplo con la llegada de los nuevos iPhone, etc. Y la siguiente gran actualización la veremos con iOS 14.2 que ya será la que seguramente, presumiblemente, nos traerá el Apple Row a los nuevos iPhone Pro y iPhone Pro Max. Y veremos ahí las capacidades que nos va a dar este nuevo sistema y que obviamente analizaremos aquí en el canal. Pero por ahora con la llegada de la actualización del HomePod yo me quedo muchísimo más contento. Y mientras tanto tú lo que tienes que hacer es aquí suscribirte en la parte de abajo al lado de la campanita mañana o pasado seguramente tendréis otro vídeo y el bien es recordar super unboxing en el canal. Nos vemos también en redes sociales por aquí. Estaré editando esta noche el podcast para intentar que mañana por la tarde o pasado estén en la podcast La Vuelta a la Manzana que lo tenéis en la descripción. Y también nos vemos en Patreon. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!